¡Muy buenas compañeros del metal! Bienvenidos a otro vídeo de Nelly Galicia. Aquí me tenéis otra vez con el primer vídeo de la serie en la que voy a hacer la comparativa entre la cuchillería americana y la cuchillería española. Para eso vamos a comparar dos cuchillos. Aquí los tenéis, ya os lo dije en un directo. Y vamos a comparar el César Bozal de Kudemann con el Buck River Bravo 1.5. Son cuchillos completamente diferentes, pero lo que vamos a comparar en este vídeo son las calidades y los materiales. Así que la utilidad para que sea cada cuchillo, las formas, no las vamos a tratar en este vídeo. Si queréis saber más sobre estos cuchillos os voy a dejar aquí. Aquí está saliendo ahora mismo un enlace donde hablo del Buck River Bravo 1, una revisión. No le tengo hecho las pruebas, pero se las tengo que hacer. Y ahora aquí también os está saliendo la revisión sobre el César Bozal. Creo que no he subido tampoco la revisión sobre este cuchillo. La estoy usando, o lo estoy usando sobre todo en madera. Y tendré que subir la revisión también. Ahora mismo no me acuerdo si he subido la revisión del César Bozal o no. Pero bueno, lo veremos. Bueno, pero antes de nada nos vamos a meter con las fundas. Quería hablar un poquito sobre las fundas. La funda que tenéis aquí es, esta es la del Buck River y esta es la del Kudeman. En cuanto a lo que es el cuero, el cuero es idéntico. El grosor es el mismo. La calidad del cuero se ve idéntica. Quizás se ve por fuera un poquito mejor la del Kudeman. Se ve como si fuera a soportar mejor las inclemencias del tiempo que esta. Las costuras, el hilo es el mismo. Quizás es un poquito más gordo el del Buck River. Pero este se le ve... Bueno, no, por ahí andarán. Son muy parecidos el hilo, el grosor. Y las costuras están terminadas por remaches. En este caso son remaches de este tipo. Y en el Buck River son remaches huecos. ¿Dónde se diferencian realmente estas dos fundas? Ya os lo digo ahora. Es en los detallitos, en los acabados. Los acabados son mejores los de las fundas españolas. Las fundas españolas, sobre todo las de cuero, suelen tener muy buenos acabados. En esta es un cuchillo que es caro. Debería tener una funda bastante buena. Pero se le ven cositas, detallitos, de que no está bien terminada. Es como si pasaran la funda un poquito por encima. Y se centraron un poquito en lo que es el cuchillo. Hay detallitos por aquí que no tiene esta. Por ejemplo, esto está bien acabado todo el perfil. Y esta tiene detallitos aquí. No va a romper. Pero bueno, tiene detallitos que pueden estar un poquito mejor acabados. También hay un detallito de las fundas americanas que no lo suelen tener las fundas españolas. Son detallitos como tornillos. Que todo este tipo de cosas siempre atrae a la gente. Tornillitos para acoplar cosas. Y todo esto, esto sí que lo tiene la cuchillería americana. La cuchillería española suele ser más clásica. Y cuando moderniza algo no lo suele modernizar a saco. Suele ir poquito a poco. Pero bueno, en este caso yo creo que ganaría la funda de Kudeman. Está en lo que son en detallitos y calidad de elaboración. Es mejor la funda de Kudeman. Ahora vamos a centrarnos realmente con lo gordo. Con los cuchillos. Kudeman. Ya he dicho que son completamente diferentes. Pero vamos a centrarnos en los materiales y los acabados. Y vamos a empezar primero por los acabados. Los acabados en los dos son... Los he estado revisando y son los dos magistrales. Me quería coger este cuchillo porque los acabados precisamente del César Bozal, Kudeman ha hecho una cosa magistral. Como veis, todo el lomo, todo lo que es el perfil del cuchillo, menos lo que es el filo, está pulido a espejo. Por lo que le da un detallito de elegancia muy bueno. Este no, este es satinado. Y los ajustes de la espiga con las cachas de mi carta, en los dos cuchillos son perfectas. No se le ve nada, no se le ve ninguna holgura por ahí, nada que haya quedado. No se le ve un trozo de epoxi o un cachito de epoxi que haya quedado ahí sin pulir. Sobre todo en el Kudeman, lo que es todo el trabajo este, está genial. En cuanto... Voy a hablar un poquito, sí, lo de la ergonomía. La comodidad a la hora de agarrar el cuchillo. Como veis, son dos ergonomías completamente diferentes. Son, pero, completamente diferentes. Pero consiguen el mismo objetivo, que es que la mano se acople muy bien al cuchillo y quede muy, muy, muy cómoda. El César Bozal es muy, muy cómodo. Ya os digo, he estado trabajando un poquito con él y es muy cómodo a la hora de hacer... de trabajar con madera. Y este es comodísimo también. Esta ergonomía que es típica de Back River es muy, muy cómoda. Llegan al mismo objetivo igual de bien, pero desde dos puntos de vista diferentes. Eso en los remaches. Los remaches, como veis, son del mismo material, pero quizás los del Back River es un poquito más grande. Pero lo que son... Sabéis que siempre queda una pequeña alcurita ahí o no. Hay cuchillos en los que no está bien rematado. En este caso, en los dos, es perfecta. No existe ni nada, ¿eh? No existe espacio, nada. Donde tú veas la transición entre los dos materiales es perfecta. Pero perfecta tanto con la espiga, con las cachas, como en los remaches, ¿eh? Es los dos. Los dos son perfectos. En lo que es el satinado, son dos satinados diferentes. Este, el del Back River, es un poquito más fino y este es un poquito más gordo, más lineal, ¿no? Para abajo. Este es un poquito con un, yo diría yo, está acabado, es satinado, pero está acabado con una lija un poquito más fina. En cuanto a la calidad del afilado, es bestial los dos. Los dos son vaciados a cero. Pese a que veis aquí, este es un doble vaciado. Es un... Parece que es un vaciado débil, pero no lo es. Y César Bozal en uno de sus vídeos lo ha demostrado. Y la calidad de corte es increíble. Las dos. El Kudeman afila muy bien sus cuchillos y Back River también. En cuanto al afilado, es una calidad increíble. ¿Dónde realmente se diferencian? Yo creo que está el kit de la cuchillería americana con respecto a la cuchillería española o la cuchillería estadounidense con respecto a la cuchillería española. Es en los aceros. Este es un acero, que es el 12C27, que es un acero de medio alto. Sabéis que es de Sandvik. Digamos que el premium de Sandvik es el 14C28N. Pero este acero se deja afilar muy bien y tiene una retención de filo razonable para el campo. Y es un acero muy bueno. Es un acero que se deja afilar muy bien en el campo. Y este ya es bestial. Este es el CPM3V. Es un acero al carbono, pero que tiene una retención de filo y una tenacidad increíble. Ahí es donde está el kit de la cuestión de las dos cuchillerías. Que la cuchillería española se ha moldado un poquito a los aceros de gama media. Tiene aceros de gama media. En cambio, la cuchillería estadounidense trabaja aceros de gama premium también. Ahí es donde está el kit. Si la cuchillería española trabajara aceros premium, no tendría nada que envidiar a la cuchillería americana. Estoy hablando en cuchillos solo. Las navajas ya será otro tema que vamos a tratar. Pero si la cuchillería española trabajara los mismos aceros premium que trabajan algunas marcas americanas, la cuchillería española no tendría nada que envidiar. Y quizás sí, lo que le falte también un poquito a la cuchillería española sería experimentar con cosas nuevas. Atreverse con diseños nuevos. Hay veces que se vuelven muy clásicos. Entonces, yo creo que están ahí los dos detallitos. Experimentar un poquito ya en piezas con cuchillos, perdón, aceros premium y experimentar un poquito con formas. Y con materiales. Conjugar materiales, diferentes materiales, con diferentes aceros le falta un poquito. La cuchillería española es muy, muy, muy clásica. Pero ya os digo, si quitamos eso del medio, si le metemos a los cuchillos españoles, ahora la cuchillería española empieza con aceros premium y experimentar con otro tipo de materiales, no hay diferencia entre las dos. La única diferencia es la que os digo. Bueno, espero... No sé qué pensáis vosotros. Dejádmelo en los comentarios del vídeo. No tiene más revisión estos dos cuchillos. Los acabados, ya os dije, son iguales. Y la diferencia está en los materiales. Así que dejadme en los comentarios. Si no estáis suscritos, podéis suscribiros. Nos vemos en otro vídeo. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!